Es que creo que nos quedamos en el último ejercicio del ala 23 ¿No lo terminamos? No, nos quedamos en el de hipérbola conociendo focos y vértices Ah, ya Ok, déjenme encuentro mi lámina Pensé que hayamos terminado problemas geométricos No lo encuentro Ah, ya sé Chicos, esta es la clase del 18 de octubre del 2021 para el 3 y M13 Vamos a terminar, como está comentando el compañero Vamos a terminar nuestra lámina Es esta Déjenme hago el switch para que lo vean Vamos a hacer la última lámina Bueno, la última ¿Cómo dices que se llama, chico? Hipérbola conociendo focos y vértices Ok, déjenme apagar mi lámina Profe, esa asignación la dejó para mañana Pero según yo recuerdo Dijo que cuando termináramos estos dos últimos trazos Iba a alargar la fecha de entrega De la pasada Esta sí se entrega mañana Ah Esta sí se entrega mañana porque pues ya tenemos hecha toda Nada más nos falta esta Y también la de la pieza mecánica No, profe Porque también va ahí Ajá Es muy rápida la pieza mecánica Si la alcanzamos a hacer el día de hoy No te preocupes ¿En qué consiste este trazo de la hipérbola? Les muestro cómo debe de quedar al final Para que lo comprendan Una hipérbola Es una figura Que se entiende que es una gran Este Una gran Esfera O algo que le da vuelta Y que está de los dos lados trazada ¿Sale? Esta es la hipérbola Se realiza mediante un trazo Partiendo del centro y conociendo unos focos Pero vamos a empezar a trazarla chicos Vamos a iniciar con una línea Vamos a encontrar la línea horizontal Exactamente a la mitad De nuestro espacio La línea horizontal Exactamente a la mitad De nuestro espacio Por favor chicos Con 4H Encuéntrenla ¡Suscríbete! 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 Entonces que ¿Qué pusieron? ¿Qué recuerdan? Que pusieron Este En sus problemas geométricos De hipérbola Chicos Chicos ¿Están ahí chicos? Sí profesor ¿Qué recuerdan haber puesto? Porque fue uno de los Problemas de los conceptos Que se les dejó investigar En En el glosario de términos Chicos ¿No lo recuerdan? Alguien me escribió en el chat Déjenme ver Sí Sí es una curva ¿Sería este Un plano De Un Cono ¿No? O sea Mítica sería Que son Dos Curvas Que se forman A partir de Un plano Que intersecta O un cono Sí Por ahí también va Son Es una curva Plana Abierta Con dos ramas ¿Sale chicos? Eso es lo que es Una Hipérbola Vamos a iniciar A trazarla Una vez que Encontramos La mitad También Vamos a encontrar La mitad De esta línea Nos va a servir Chicos Este punto Que yo tengo Lo voy a hacer Más visible Este punto Lo voy a conocer Como centro Le voy a poner C De centro Ahí está Ahora A partir De este centro Observen Bien Necesito Que encontrar Donde Va A partir Los vértices Y los focos ¿Sale? Entonces A partir Del centro Tanto A la izquierda Como a la derecha Vamos a encontrar Un centímetro Y un centímetro Es decir Dos centímetros De cada lado Aquí estoy Marco Un centímetro Y un centímetro Del lado izquierdo Y ahora Del lado derecho Aquí está mi centro Voy a encontrar Ese centímetro Y ese centímetro ¿Vale? El primer punto Que va a estar Pegado Al cero Los voy a conocer Como vértice Del lado izquierdo Va a ser Vértice Uno Y del lado Derecho Va a ser Vértice Dos Aquí es V Uno Y V Dos ¿Sale? Y del lado izquierdo El segundo punto Va a ser Foco Uno Y el segundo Va a ser Foco Dos ¿Sale? Si pueden Estos Ponganlos Un poquito Más pegado A la Izquierda O a la derecha Porque por ahí Van a pasar Líneas Que posiblemente Los corten Entonces Esto Aquí está Mi marca De aquí va a ser Vértice Uno Vértice Dos ¿Sale? ¿Dudas Con eso Chicos? Le voy a repetir Profe Cuando dijo Que a partir De un centímetro Tengo El centro Y a partir De ese centro Voy a encontrar Tanto a la izquierda Como a la derecha Aquí está Un centímetro Y un centímetro Estos primeros Serían Vértice Uno Y vértice Dos Y el siguiente Centímetro Va a ser Foco Dos Y foco Uno ¿Sale? Es solamente Un centímetro Partiendo de este Como centro Es un centímetro A la izquierda Y un centímetro A la derecha Izquierda Derecha Para encontrar Los vértices Y después Un centímetro Más Para encontrar Los focos Tanto a la izquierda Como a la derecha ¿Sale? Gracias Muchas gracias Para encontrar Un centímetro Un centímetro Un centímetro Ya chicos. Ahora, después del foco 2, a la izquierda, vamos a marcar medios centímetros. Vamos a marcar 1, 2, 3, 4 medios centímetros. Y les vamos a dar nombres de 1, 2, 3, 4. Vamos a marcar. más sin problema entonces chicos a partir del foco a partir del foco vamos a trazar medio centímetro medio centímetro, medio centímetro, medio centímetro ¿sale? y a cada uno le vamos a dar 1, 2, 3 y 4 así los vamos a encontrar ¿sale? ahora observa bien chicos lo que sigue vamos a estar tomando medidas con el compás y aplicando en otro punto observa los que son focos los que son focos me van a servir para apoyar el compás para trazo los focos me sirven para trazo y los vértices me sirven para tomar la medida ¿sale? entonces yo con el compás voy a estar tomando de vértice 2 a vértice 1 y desde foco los voy a estar trazando ¿sale? entonces dejo esta M de medición y T de trazo para que se vayan ubicando el primer punto que debo de realizar con el compás voy a tomar vértice 2 con el punto número 1 con este punto es vértice 2 con este punto lo voy a tomar con mi compás ahí está ¿ya lo vieron chicos? ahora desde foco 2 voy a estar haciendo con esta medida voy a hacer un trazo arriba y voy a hacer un trazo abajo desde foco 2 aquí tengo un foco trazo arriba y trazo abajo ¿sale? desde foco 2 hice este trazo hice este trazo ¿sale? ahora desde foco 1 voy a hacer también ese trazo acá arriba y acá abajo con la misma distancia de vértice 2 de vértice 2 a 1 aquí estoy en foco 1 trazo arriba y trazo abajo ¿ya chicos? ¿ya profe? ¿ya? ahora ya no voy a ocupar vértice 2 voy a ocupar vértice 1 vértice 1 con 1 entonces voy a modificar mi compás la dimensión de mi compás aquí está estoy vértice con foco 1 con 1 perdón no es foco es vértice con 1 con este 1 ¿sale? ya lo tengo con el compás ahora desde foco desde este foco 1 voy a cortar esta y voy a cortar esta desde foco 1 corto corto al lado contrario aquí está y corto aquí y corto aquí ahora desde foco 2 voy a cortar de este lado y de este lado lo mismo con esto voy a cortar ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Por mi parte, ninguna, profesor. ¿Ya? Ubiquen bien, desde los vértices, desde vértice 1 y vértice 2, estamos tomando la medida a 1, y desde foco lo estamos aplicando arriba y abajo, incluso al lado contrario, ¿sale? Ahora, ya hicimos los primeros 4 puntos de mi pérbola. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora con punto número 2. ¿Qué debo de hacer? Desde vértice 2, tomo la medida con mi compás. Desde vértice 2 a 2. Ahí está. Yo tengo la medida con mi compás ya de vértice 2 a 2, ¿sale? Ahora, con mi compás, desde foco 2, voy a trazar un arco arriba y un arco abajo, desde foco 2. ¿Sale? Desde vértice, desde foco 1, voy a trazar arco arriba y arco abajo. Aquí está. Aquí está. Ahora, desde vértice 1, chicos, tomo la medida a 2, y desde foco 1, corto el primer arco que hice arriba, corto acá, y corto acá abajo. Pero desde vértice 1. Ahora, desde ver, desde foco, perdón, desde foco 1 corto acá abajo. Y ahora, desde foco 2, voy a cortar acá, del otro lado. ¿Verdad? Ya voy encontrando los puntos. Este un punto, otro punto, este y este. Y del otro lado, ya voy encontrando también los puntos. ¿Sale? ¿Sí se entiende más o menos la mecánica que estamos realizando, chicos? Sí, profe. Ok. Ya terminamos hasta aquí. Vamos a hacer el mismo procedimiento en 3. con mi compás, voy a tomar de vértice 2 al punto 3. Con mi compás, chicos, de vértice 2 al 3. Aquí está. ¿Sale? ¿Sale? Ahora, desde foco 2, este lo borro, desde foco 2, desde foco 2, voy a trazar arco arriba, y arco abajo. Desde foco 1, trazo arco arriba, trazo arco abajo. Desde vértice 1, abro a 3, y desde foco 1, corto esos vértices que tracé desde foco 2, y desde foco 2, trazo los arcos que tracé desde foco 1. Y ya voy encontrando puntos adicionales. Ya encontré este otro, y este otro, y encontré este y este. ahí se me borraron. Bueno, ahí los van a ir encontrando. Está este, 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 y este de este lado. Es este, 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 y este. ya, ya chicos. se me puso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ok, ahora vamos con el punto número 4 ¿Qué tengo que hacer chicos? Ya el procedimiento ya lo hemos aplicado Con este punto mismo Dime Sí, desde el vértice de 2 Abrir el compás hasta el número 4 Y marcar un arco arriba y abajo Desde foco 2 y foco 1 Entonces desde vértice 2 Tomo mi distancia a 4 Aquí está con mi compás Ahora Desde foco 2 Este es foco 2 Trazo arriba Y trazo abajo Desde foco 1 Trazo arriba Y trazo abajo Ahora desde vértice 1 Abro a 4 Ahí está 4 Y desde foco 1 Corto Y corto ¿Sale? Desde foco 2 Corto del otro lado ¿Sale? Y ya tengo todos los puntos Pudiera haber marcado el 5 El 6 Pero vamos a hacerlo nada más con 4 Aquí ya tengo todos mis puntos Para iniciar el trazo Chicos Necesito que hagan este trazo Con Con el mayor cuidado posible Debemos unir estos puntos Pasan por vértice Y de este lado deben de salir ¿Sale? Si se dan cuenta Este Los trazos deben de coincidir Como si fueran una curva Podemos hacerlo este trazo Incluso con Escuadra Con HV Ya es nuestro resultado sale dudas con este chicos bueno una vez que hayan terminado la despegan y vamos a poner nuestro formato en blanco para trazar el primer ejercicio de pieza mecánica vamos a poner nuestro formato ya chicos lo que yo les recomiendo cuando vamos a hacer piezas mecánicas analicen vamos a analizar esta es la pieza que vamos a realizar vamos a realizar esta antes de realizarla vamos a ver que métodos que problemas geométricos se van a ocupar para saber cuáles son los que necesito que emplear aquí que vemos chicos en esta pieza mecánica de la de la izquierda que figura es de inicio un círculo es como una circunferencia pero tiene un pentágono este pentágono vean lo voy a poner de amarillo un poco más oscuro un poco más oscuro aquí está esta línea esta figura el pentágono no la estoy trazando pero es parte de la estructura de mi figura primero todo lo que voy a trazar es lo que va a ir en azul sale esto no es lo que está me falta esto y esto sale chicos entonces observen que esta figura que está en azul es lo que voy a estar trazando todos los demás son trazos auxiliares incluso este es un trazo auxiliar que debería de ir con 4H bueno no precisamente con 4H a lo mejor no lo necesito trazar pero es para que te des cuenta que aquí realmente es un pentágono sale en este pentágono tiene circunferencias aquí observamos tiene una circunferencia de radio 20 y una circunferencia de diámetro 20 en cada uno de estos puntos después con las circunferencias de radio 20 se está haciendo un enlace aquí se está ocupando este enlace vamos a ver este un poquito más hacia acá observa este radio este diámetro de 160 milímetros es lo que mide la circunferencia sale es lo que mide la circunferencia completa déjame ver si no la modificamos nada si cabe a mi si entra la pieza completa entonces 160 es el radio completo es el diámetro completo sale de la circunferencia en el cual está inscrito el pentágono después cada pieza de cada vértice del pentágono tiene dos circunferencias una de radio 20 una de radio 20 y una de diámetro 20 sale con las de radio 20 se está haciendo un enlace de 20 con el otro lado que son 20 con esta te lo señalo con el se está haciendo un enlace de esta con esta teniendo un radio 3 de 50 sale y eso este ya estaríamos resolviendo la parte de afuera ahora la parte interna que es lo que ven chicos la parte interior que pieza ven o que como lo resolverían obsérvenla son dos circunferencias de entrada uno de radio 40 y el otro de radio 30 en ese de radio 30 tenemos tenemos este que ven chicos tenemos esta línea en que ángulo está esta línea en que ángulo está 45 grados 45 grados entonces de esa línea de 45 grados que está pasando por el origen este es el origen este es el centro de mi figura tiene 10 milímetros tiene 10 milímetros de ancho entonces de aquí a la mitad voy a sacar 5 milímetros hacia la izquierda y 5 a la derecha en todos para poder hacer este engrane ya lo observaron ya recordaron o ya lo están viendo que problemas geométricos vamos a utilizar de entrada es un pentágono cuántos problemas geométricos veo yo un pentágono para encontrar estos centros es uno pentágono mejor ocupo la herramienta de texto uno pentágono dos cuántos este enlaces tenemos uno dos tres cuatro cinco enlace de arcos entre paréntesis le pongo cinco porque son cinco igualitos ¿sale? ¿qué otro problema geométrico hay? chicos yo veo este puede ser trazo con compás de ángulo de 45 grados también podría estar ocupando cuatro el número este paralela a un una línea son los cuatro problemas geométricos que yo podría estar ocupando ¿sale? para trazar esta figura dudas con eso chicos no ok vamos a iniciar a trazarla en nuestra hoja primero chicos vamos a encontrar el centro de nuestra este de nuestra hoja nada más uniendo los puntos exteriores las esquinas no necesito marcarlo tanto nada más es encontrar el centro ahí está mi centro luego no sé si lo alcanzo a ver ahí está mi centro ¿sale? con ese centro voy a hacer una circunferencia a 160 milímetros de diámetro lo cual ¿a cuánto debo de abrir el compás chicos? a 80 milímetros a 80 entonces observen bien trácenlo con un cuidado ahí está mi figura aquí está el centro lo marco un poquito más para que lo alcancen a ver ahí está mi centro ahora chicos ¿qué necesito que realizar? primero necesito que realizar mi pentágono ¿cómo obtengo el pentágono chicos? por el método que usamos para el que es del pentágono ¿no? tengo dos opciones realmente el método del pentágono que era este ya lo encontré este o tengo la opción de utilizar el método universal con cualquiera de los dos estaría bien justificado ya sea con este o con el método universal yo en lo particular siento que si me aprendo bien el pentágono es más rápido que trazar el método universal completo por lo cual voy a ocupar este para resolverlo digo si lo tú llegaras a ocupar este también estaría bien resuelto nada más que por por practicidad voy a ocupar este ¿sale? entonces chicos ¿qué decía mi método geométrico? este primero debo encontrar los ejes el eje vertical y el eje horizontal con mis escuadras chicos voy a encontrar esos ejes el vertical y el horizontal ¿sale? ahí está mis dos ejes horizontales y verticales ¿qué más decía mi método geométrico? mi método geométrico recuerdo que me pedía esta punta este esta línea encontrarla en la mediatriz no voy a poner letras chicos pero recordamos de este punto a a este que era el origen voy a ocupar mi compás con una línea visualmente con una dimensión visualmente más grande de la mitad del radio yo sé que más o menos por aquí está en la mitad pero lo voy a aperturar un poquito más grande para hacer un trazo un arco acá arriba y un arco acá abajo esto ya lo vimos chicos entonces de este punto a voy a aperturar una línea visualmente más grande aquí ya sé que visualmente está más grande ¿sale? voy a hacer un arco arriba y un arco abajo ya hice mi arco aquí y acá ahora desde O voy a realizar el mismo arco acá arriba y acá abajo ¿sale? estos dos con cuatro H por favor los uno no es necesario que marque toda la línea simplemente necesito que encontrar este punto ¿sale? no es necesario que yo marque toda la línea o si gustas marcarla para que vea este cuando yo te lo califique si yo veo este trazo que está con cuatro H significa que si hiciste los procedimientos geométricos ¿sale? lo importante de esto es que yo vea los procedimientos que estás ocupando si yo veo que simplemente está trazado y está trazado aparte ahí se va sin medidas y no está no está justificado tu trazo como ya pasó con alguna lámina de algún compañero que me entregó trazos pero sin justificar sin los procedimientos del compás sin procedimientos de dividir líneas va a estar mal trazado ahora recordamos el procedimiento ya saqué la mediatriz de este radio ahora este punto de mediatriz voy a abrir con mi compás a este punto de este punto de mediatriz aperturo mi compás a este punto superior sean bien exactos chicos aquí está y lo bajo ¿sale? encontré este puntito este ahora con mi compás me voy a parar acá arriba y lo voy a aperturar un poquito más observa no es la la dimensión necesito que abrirlo un poquito más y esta ya sería la medida de todas de todos mis de todos mis vértices de todos los ángulos entonces desde este punto porque necesito que este la pieza mecánica quede observando hacia arriba observa está viendo hacia arriba más bien apuntando hacia arriba por eso es que en este punto voy a iniciar el trazo ya tracé uno dos acá abajo tres cuatro y me debe de coincidir los puntos observa casi me coincidió a mi no hay problema por este pequeñísimo error si te quedó más de dos milímetros de error está mal trazado sale chicos entonces ya tengo estos puntos para hacer mi trazo ya tengo uno dos tres cuatro cinco puntos ahora en estos puntos chicos voy a cambiar necesito hacer circunferencias una circunferencia de 20 de radio y una circunferencia de 20 de diámetro son muy diferentes radio y diámetro entonces voy a iniciar con las de 20 de radio que van a ser las bolitas chiquitas abro mi compás a un centímetro aquí está un centímetro y en cada uno de estos puntos de los vértices voy a trazar mi no está dando un dato en cambio dudas hasta aquí chicos profesor puede repetir cómo encontró esos puntos cuáles puntos chicos los que están marcados con rojo ocupando el método del pentágono chicos si no me has puesto si no has hecho tus láminas o no me has puesto atención a las clases chicas no puedo estarme regresando a explicar punto por punto te lo explico una vez nada más una vez que trazaste tus este tu circunferencia tu gran circunferencia de ciento sesenta milímetros debes de sacar mediatriz a esta línea mediatriz a esta línea al radio con tu compás vas a tomar la medida una medida visualmente más grande y vas a hacer un arco arriba y un arco abajo desde un punto y desde el otro lo estás cortando una vez que los tienes vas a ocupar una línea para unirlos y encontrar este punto de mediatriz este punto de mediatriz ya ahora nos olvidamos de estos trazos no los borres simplemente ya los terminamos ahora de este punto con tu compás vas a abrir a este otro punto desde este punto de mediatriz es tu centro y vas a abrir de aquí y vas a trazar hacia acá abajo vas a encontrar este otro punto ok nos olvidamos de este trazo y de este ya tenemos este punto ahora con tu compás vas a volver a abrir un poquitito más no es la misma medida vas a tener que abrir un poquito más de este punto a este punto ¿sale? y con esta medida esto es lo que encontré en la mano y con esta medida chicos estoy intentando cambiar aquí está con esta medida que tienes aquí vas a hacer un arco hacia afuera y esta es la medida que van a tener todos tus vértices ¿sale? te pido que te estén más atenta a la clase para que no te pierdas esto esto ya lo hemos explicado con la lámina con esta lámina chica ok una vez que ya tengo los 5 puntos voy a hacer el trazo del centímetro aquí tienes algunos resultados se activa el gobo una vez que ya tengo estos puntos voy a trazar la circunferencia en cada uno de ellos ¿sale? aunque ya van a ir trazados bien ya no los voy a poner con hb porque podrían ensuciarme mi dibujo ¿de cuántos en el propria? de 20 centímetros 20 milímetros de diámetro yo abrí a 10 centímetros a 10 milímetros mi compás para poderlos hacer son de radio 10 ¿sale? ok una vez que tracé estos ya tengo trazados estos estas circunferencias esta 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 y esta circunferencia ya las tengo trazado fueron los de radio de diámetro 20 ahora voy a hacer los de radio 20 ¿sale? que serían estas que son más grandes 3 aperturo mi compás a radio 20 ahí está y voy a hacer los trazos de los arcos no necesito hacer todo el trazo nada más unos arcos voy a hacer todas las circunferencias chicos vamos a ver aquí ok ahí están todos los trazos ya hice los trazos de radio 20 que serían estos trazos más grandes ¿sale? serían este 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 y este ahora necesito que hacer estos enlaces que voy a marcar con amarillo este enlace lo necesito que hacer este también este también y este también son 5 enlaces pero observamos que en la suma de enlaces el problema geométrico que consistía radio 1 más radio 3 y radio 2 más radio 3 este no encontró eso denme chance en el que encuentro esa acá está este problema geométrico que ya lo vimos ese problema geométrico que ya observamos era radio 1 que era este más radio radio 3 que era este 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 sumamos radio 1 más radio 3 y hacíamos un trazo acá arriba ¿sale? y radio 2 más radio 3 que era esta suma y cortábamos ese arco ahora observen radio 1 y radio 2 en nuestra pieza mecánica mide mide lo mismo radio 1 y radio 2 mide lo mismo en este caso radio 1 vamos a tomar vamos a hacer el enlace de este lado vamos a realizar este enlace no es un trazo por hacer un trazo con compás radio 1 y radio 2 ¿cuánto miden chicos? miden 20 de radio mide 20 de radio también este y radio 3 me mide 50 ¿qué debo de hacer chicos? mide 50 radio 3 debo de sumar radio 5 radio este 1 y 2 más radio 3 serían 70 ¿no? chicos 50 más 20 son 70 entonces con mi compás voy a tomar la medida de 70 milímetros aquí están 70 milímetros con mi compás o bien puedo aplicar acá abajo la suma de segmentos ¿no? y aquí voy a hacer un arco y con este arco corto este procedimiento lo voy a hacer en todos los espacios en este lado chicos me va a hacer falta espacio porque me va a quedar por fuera este me va a quedar sobre mi cuadro de datos ya se vamos a disminuir el espacio vamos a hacerlo un poquito más pronunciado en vez de que sean 50 vamos a dejarlo en 40 entonces serían 60 lo que voy a abrir así vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo entonces chicos aplicando en vez de ser este esto 50 lo vamos a dejar en 40 radio 3 sería 40 no 50 ¿sale? para que entre en nuestra lámina completo entonces sumo 40 más radio 1 que es 20 me da 60 estos 60 los estoy aplicando desde este punto trazo de este lado y trazo de este lado desde este punto estoy cortando aquí y estoy haciendo este otro trazo desde este punto que lo voy a poner en verde estoy trazando aquí y estoy trazando acá abajo desde este otro punto que es un verde más oscuro estoy trazando aquí y estoy trazando acá de este con y por último con este punto estoy trazando aquí y estoy cortando acá ¿sale? esto ya lo vimos chicos nada más es este para que vean como ocupando los procedimientos que ya vimos podemos justificar nuestras piezas ¿sale? me preocupa que no recuerden los procesos geométricos si ya los trabajaron y posiblemente ya los hicieron necesito que pongan se pongan a estudiar para el examen ahora ya tengo este procedimiento trazado recuerdo que el problema geométrico me pide llevar líneas a los centros a partir de este que encontré voy a llevar una línea a este centro y esta línea a este centro esta línea a este centro y esta línea acá ¿para qué chicos? ¿para qué me sirve este trazo? observa como voy a ocupar este azulito con esto este procedimiento estoy encontrando unos puntos sobre las circunferencias de 20 de radio esos son los puntos de tangencia estos que estoy marcando aquí son los puntos de tangencia ¿para qué me sirven los puntos de tangencia chicos? ¿para abrir el compás? para abrir el compás pero para saber dónde inicia y dónde debe determinar mi arco esto esto lo debo de abrir a 40 mi arco lo debo de abrir a 40 milímetros de radio esto ya lo voy a empezar a marcar yo con HB porque ya son trazos finales tú los puedes trabajar con 4H para que al final no se te ensucie tu lámina y al final ya le das trazo con HB entonces aperturo a 40 milímetros acá está a 40 milímetros mi compás aquí inicio y aquí debo de terminar me faltó esos trazos con 4H a los centros por favor con HB con HB ok ahí ya tengo todos mis trazos estoy dejando los puntos de tangencia de donde a donde voy a trazar ¿sale? entonces con mi compás con HB de este punto trazo hasta este punto ¿sale? aquí este como centro este como centro este como centro y este como centro ¿ya chicos? no profe espere tanto por favor bueno me espero un momento ok una vez que ya tenemos estos arcos estas últimas partecitas esta última parte del arco ya las podemos trazar con HB estos espacios de 2 milímetros de 2 centímetros ya lo tendríamos que trazar con HB ¿vale? tengan cuidado de no sobrepasar estos puntos que son los azules que marqué son los puntos de tangencia hasta ahí debe de llegar una circunferencia para iniciar la otra ¿sale? aguas que si se pasan y es muy notorio se calificará como mal el trazo ¿sale? para eso me sirven los puntos de tangencia para ver donde inicia uno y donde termina el otro ¿dudas con eso chicos? también las circunferencias de adentro ya las puedo marcar con HB yo lo voy a dejar hasta el último ¿sale? ya no se va a hacer por lo que respecta al trazo inicial de la figura que es todo el trazo externo ya está bien trazado ya está hecho ahora me voy a ir con esta parte del centro con la circunferencia que mide 30 de radio con la circunferencia que mide 40 de radio partiendo del centro voy a hacer la circunferencia menor a 30 y la mayor a 40 ¿sale? partiendo de este punto chicos ocupando mi compás aperturo primero a 30 por ser la dimensión más cercana debe de ser con 4H yo lo estaba midiendo con HB pero debe de ser con 4H recuerden si están haciendo el cambio como yo de los lápices deben de ubicar que estén a la misma altura las dos puntas entonces a 30 si dijimos a 30 ¿verdad? a 30 partiendo como centro hago mi arco a 30 y el otro a 40 ahí están realizados los dos arcos chicos chicos ahora observo la pieza de nuevo la pieza me pide ya tengo trazado una línea vertical que sería esto y mi línea horizontal necesito que encontrar una línea a 45 grados y a 135 grados las borro y las voy a marcar en otro color estas líneas que voy a marcar en rojo las necesito que encontrar va a ser la mitad estas líneas deben de pasar por van a pasar por el centro primero aquí por el origen y a partir de ellas voy a trazar medio centímetro a la izquierda y medio centímetro a la derecha para encontrar el ancho de la cabeza del engrane ¿sale? ya tengo trazadas las circunferencias ahora con estas circunferencias cambio ya tengo trazadas las circunferencias ya tengo mi eje horizontal y mi eje vertical ahora debo de encontrar una línea a 45 grados y a 135 grados ¿cómo obtengo esas líneas chicos? ¿es escuadrón? hay dos formas por escuadras o por mediatriz vamos a ocupar mediatriz chicos por la misma medida que hice el de 40 el de 40 desde este punto desde este punto y desde este punto voy a trazar un arco aquí y arco acá arco aquí y arco aquí ya lo hice ahí quedó ahora desde este este perdón este punto y este punto voy a trazar un arco que me quede por aquí observa es mi arco de este lado y de este lo corto permítanme tantito chicos perdón chicos entonces desde estos dos puntos desde estos dos puntos estoy encontrando este arco ya está acá lo mismo va a ser para este lado desde este punto y este punto voy a hacer un arco aquí y el otro arco acá para que se corte y también acá arriba sale el de acá arriba sale desde este punto arco aquí y arco acá desde otro este otro punto sale simplemente estamos trazando mediatrices bicetrices perdón las bicetrices que ya las trabajamos después bueno ya dejé de ocupar el compás ya no las voy a ocupar aquí voy a trazar desde este arco va a pasar por el centro aquí un pequeño error por el centro no las voy a trazar y ahí están trazados chicos ya todos estos trazos son con 4H son preliminares, no son definitivos ¿sale? chicos, ¿sí me escuchan? sí, bro ok, una vez que ya trazamos las bisectrices, chicos observen que es lo que nos falta encontrar estos 10 milímetros que mide el ancho del engrane pero ¿cómo lo voy a encontrar? simplemente haciendo una paralela 5 milímetros hacia arriba y una paralela 5 milímetros hacia abajo para lo cual nada más vamos a estar ocupando nuestro voy a acercar más solamente voy a estar ocupando mi escalímetro lo pongo medio centímetro a la derecha y medio centímetro a la izquierda en este lo pongo y va a ser igual medio centímetro a la izquierda y a la derecha aquí también lo pongo y es medio centímetro hacia abajo y medio hacia arriba en este punto también hacia arriba y hacia abajo izquierda derecha izquierda derecha y esto por último ya lo puedo trazar con hb ¿qué? Gracias. 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 A mí nada más me hace falta darle calidad a estas bolitas, a estas circunferencias de un centímetro de radio, las que trazamos al inicio, muy, muy, muy al inicio de nuestros problemas de medio. Y así estaría quedando con HB. Toda mi figura. Observa cómo no solamente tengo los trazos de la figura, también tengo todos los demás trazos hechos en 4H para justificar mi trazo. Eso es lo que va a consistir el examen, en cómo yo voy a observar todos los trazos auxiliares que te llevaron a tener este resultado. ¿Sale? ¿Dudas con esto, chicos? No, profesor. ¿No? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Para cuándo habíamos pactado el examen, chicos? ¿Se acuerdan? El 26, ¿no? Martes, 26. La próxima semana, el martes. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profesor, está bien. Ok. Entonces, este... me preocupa... denle una revisión a los videos. Para eso están, para que los vuelvan a ver y recuerden cómo se trazan los procedimientos geométricos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda. Dime. A mí salió un poco del margen lo de... la figura me salió un poco del margen de la hoja. ¿Está bien o está mal? Mira, te puede... eso puede ser porque a lo mejor tu impresora te puso un poquito más de margen a tus exteriores, te achicó el área de impresión. Entonces, si tu impresora, al momento de mandar imprimir las hojas que les puse en Edmodo, a lo mejor te lo hizo más chico. Es lo único que estaría pasando. No hay problema. Este... pero yo te aconsejo. Cuando vayas a imprimir tus hojas, imprímelas sin escalas y sin ajuste a... Yo tengo las hojas de... de bloques que vendieron 21 o... ¿Lo compras? ¿Estás ocupando hojas del bloc A4? Eh, sí. Ah, también, este... los márgenes pueden ser un poquito más grandes, un poquito más, este, de espacio. No pasa nada, chico. Ok. Gracias, doctor. Entonces, si se sale... Si me hablas un poquito más fuerte, por favor. Si se sale un poquito desde el margen, no hay problema. No hay problema. La figura final. No hay problema. Ah, ok. Sale, pues, chicos. Bueno. Por el día de hoy sería todo. Cuando completen esta lámina, este, se entrega... Mmm... Pues es que ya la tienen hecha. ¿Cuándo se... ¿Cuándo les puse en el modo que se entregaba? Mañana a las siete de la mañana. Es que ya la tienen hecha, ¿no? Le estuvimos trabajando el día de hoy, nos... Salvo alguna excepción de alguien que no pueda tener la lámina el día de hoy. Yo, cofe, porque, pues, no, las láminas no las puedo hacer en clase porque no tengo aquí el espacio para hacer las láminas. Así que, por eso veo los videos y las hago con los videos. Bueno. Voy a ampliar hasta el próximo lunes. ¿Sale? Muchas gracias, porque... Hasta el próximo lunes, antes de iniciar la clase, la van a poder entregar. ¿Sale? Chicos. Entonces, vayan preparándose para el examen. Estudien los problemas geométricos. El examen solamente se va a poder presentar el día del examen, no otro día. Entonces, por ahí, chico, que tienes problemas para dibujar, que no tienes un espacio adecuado. Te pido de favor que ese día sí tengan las... Bueno, a todos les pido que tengan listo su espacio para dibujar. No vas a poder entregar tu examen en otro... En otra fecha. ¿Sale? Ok, profe. Muchas gracias. Bueno. Si no hay más, nos estamos viendo el día de mañana, chicos. ¿Sale? Detengo la grabación.